Es la historia de esa noche en la que, bueno, esa tarde en la que nos vimos y pasó todo lo que... ¿pa' qué las platico si la canción la va a decir? Te vi cuando llegaste en ese coche oscuro Tu ropa contrastaba con la primavera No sé ni en qué estación estábamos pasando Ni cuando había extrañado tomar tu cintura Todas las jacarandas hablaban de ti También las canciones de Jorge y Joaquín Me puse tan contento de mirar tus ojos Que me olvidé que tengo el corazón tan roto Sigo cargando con toda la culpa No, ya no sé cómo pedirte disculpas Esta paciencia que tengo pa' amarte Me está matando, quisiera olvidarte Yo sigo peleando y haciendo mi lucha Para que vuelvas con tu ternura A veces quiero y quisiera olvidarte Veo tu rostro por todas partes Veo tu rostro por todas partes Te vi por Goyoacán y hasta parece broma Se llama el olvidado donde me citaste Y aunque nos abrazamos y sentí tu aroma Al llegar a mi casa recibí un mensaje Decía que sufriste el infierno por mí Que no estabas dispuesta a continuar así No sabes el dolor que me provoca eso Saber que lastimé todo lo que más quiero Sigo cargando con toda la culpa No, ya no sé cómo pedirte disculpas Esta paciencia que tengo pa' amarte Me está matando, quisiera olvidarte Y no, sigo peleando y haciendo mi lucha Para que vuelvas con tu ternura A veces quiero y quisiera olvidarte Veo tu rostro por todas partes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!